Esa entrega de donativos esta mañana acá a varias personas en Haití. Sí, pues de antemano sabíamos que veníamos a uno de los países más pobres del mundo. Entonces, creo yo que ya estando acá, ver las condiciones que vive esta gente, uno realmente tiene que darle gracias a Dios por todas las bendiciones que tiene allá en Costa Rica, por el país donde vivimos. Creo yo que muchas veces nos quejamos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, pero ahí es el momento de hacer una reflexión y darse cuenta que alrededor del mundo, en algunos países sobre todo, la pobreza es extrema y ahorita lo estamos viviendo.